Tienes que ser, tienes que ser así como, como yo ananimo Hombre, yo no soy una mujer wey, para toda la vida wey HIT SHOTS! HIT SHOTS! HIT SHOTS! A ver, esta loco no hay el primer ocho HIT SHOTS! Ah, ya de la traje, más fuerte se lo manejo, pero... No, no tienes, es el peor de la teta Estás caminando por la pared, Dicito Esa porquería de... ajay Bien, Daniel HIT SHOTS! Para guafas, para guafas, esa madre, ese wey Es admin, tiene 300 de vida HP Qué belleza Te fijas de su vida ¿Quién su puto juego tiene 300 en serio? Blue flag, taken Blue flag, blue flag, returned Ah, es verdad, Nelly Daño, tengo el tono Daño el tono, se lo hace Me voy a ponerle un poco ¿Qué, merga? ¿Qué es verdad? Yo ahora sí estaba también ¿Dónde guarda? Estaba bien, estaba bien todo ¿Pero qué tiene que ver este wey Corre, no voy a dejar su test Me dije dos cosas, te voy a decir Voy a ir a buscar, no se llaman esos aparatos para mí ¿Qué es verdad? ¡Gol! ¡Ahhh! ¡Gol! ¡Gol! ¡La armada en pago! ¡Gol! ¡P Golf! ¡Égal! ¡Sí, estoy allá iban a apagar! ¡No estoy así! ¡Soy allá iban a apagar! ¡Tú ya he puesto Kaigan! Tranquilo Inyecto Heroína y te entra Mi trozón ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? Te entra mi trozón ¿Puedo ver mi espíritu? ¿Uno enfermo? ¿Uno enfermo? ¿Y cómo? ¿Y cómo se vive? ¿Qué dice Dani? Así me hace todo en la vida Entra mi trozón, locutor Esto es bueno ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joder! Todavía. No se resiste. No se resiste. No, venga. ¡No, venga! ¡Esta mierda! Mamá, me he hecho hack. Para que me mate, estoy aquí escondido. Ay, ¿tragáleme voy? Yo les dije que traía hack y no me dijeron caso. ¡Solo. ¡No se resiste, porque no tengo que ser sin. ¡No me ofенen sin. ¡Presenta! ¡Presenta! ¡No, venen, venen! ¡Ach! ¡Presenta! ¡Ah, sí, con la porcina! No se quita No se quita la sangre Ahí va Daniel, Daniel ¿Qué puedo? Se llama Neumonimi Inyectado Están con otro medicamento que se llama Decentramitrozondia ¡Suscríbete! ¡No se quita la sangre! ¡Esta es la que se sabe porque es la que le han puesto haciendo con Decentramitroz! ¡Verdad, Chelo! ¿Qué es de Neumonimi? ¡Qué es de Neumonimi! ¡No se quita la sangre! ¡Qué malo que es de Serio! 7 6 5 4 3 2 1 Time to choose... I have no idea how to hit your foot. HIT SHOTS! HIT SHOTS! 7, 6, 5, 4, 2... HIT SHOTS! Time to choose... HIT SHOTS! I am sorry. HIT SHOTS! HIT SHOTS! HIT SHOTS! Oh, you looked insane. Que cheto ¿Qué pasa? ¿Como se da a pli? Directo, directo donde yo estoy, va a ir a disparar con HIT SHOTS Que no se te olvide, no me hagas molestarme HIT SHOTS HIT SHOTS Red Team Scores Ehh, que no me gusta, no me gusta HIT SHOTS Métete bloqueando este locura HIT SHOTS HIT SHOTS HIT SHOTS Están guapos todos del culo HIT SHOTS HIT SHOTS Esperame, espérame, tengo el derecho de vida El derecho de vida El derecho de vida HIT SHOTS 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 ¡Suscríbete al canal!